Buen día, Eduardo. Bueno, lo que estamos por empezar a hacer a partir del martes es la continuación del terraplén del estribo sur que da, digamos, hacia el lado de la Circunvalación Oeste. Habrá visto la gente que en la ruta 28 camino a San Lorenzo... Parece el estribo sur. Ahora te explico. La gente habrá visto cuando pasa por la ruta 28 hacia San Lorenzo que se construyeron dos estribos y una pila central. Uno de los estribos da al campo del ejército y el otro estribo da a la Circunvalación Oeste. Ahí es donde estuvimos la otra vez. Exactamente. Hay que empezar a hacer el terraplén de acceso al puente del lado de la Circunvalación Oeste y eso significa que esa cantidad de tierra que hay que tirar para hacer una pendiente suave para que los autos puedan ingresar al puente, subir por el puente y pasar al ejército, ese terraplén, te decía, tiene una extensión de 800 metros y la rotonda actual lo corta el terraplén. Entonces ahora, a partir del martes, la empresa que está construyendo la autopista va a cortar ese tramo de la rotonda para seguir tirando relleno, para generar esa rampa de subida al puente, lo cual va a hacer que esta rotonda actual que conocemos todos acá en la zona, que es la rotonda de intersección entre la Circunvalación Oeste y la ruta 28, quede cortada. Entonces, vamos a generar una nueva rotonda que se va a generar a partir... Tenemos la imagen, Ingeniero, la estamos viendo en pantalla para que la gente vea... Las flechas indican por dónde se va a desviar el tránsito. Exactamente. Ahí se ve en el croquis que les pasamos, los autos en vez de llegar hasta la rotonda, cuando vengan de San Lorenzo, van a tomar por la rama, la rama principal que los llevaba a Circunvalación Oeste y luego van a llegar hasta la autopista, propiamente dicho, y ahí estamos haciendo un pavimento sobre la Plata Banda para que pasen de un lado hacia el otro y puedan tomar la otra rama de la autopista que va a parar a la zona del Colegio San Pablo y eso va a generar que los autos que vengan desde el oeste, o sea, desde el sur, por Circunvalación Oeste, tomen esa rama y si quieren empalmar de nuevo con la ruta 28 para ir a San Lorenzo, ahí ya hemos hecho un desvío que está pavimentado, va a tener iluminación. A ver, Ingeniero, para que la gente lo vea, estamos en el lugar más allá de la imagen que tenemos, estamos viendo los tachos aquellos... Ingeniero, me decía hace rato cuando me señalaba, estamos hablando de aquellos que vienen desde la zona sur por Circunvalación Oeste. Sí, bueno, esos tachos que están viendo ahí en la imagen son el paso por el centro de la Plata Banda para que los autos que vienen desde San Lorenzo y que vienen por la rama crucen la Plata Banda y accedan de nuevo al carril derecho y puedan tomar la otra rama que va hacia la ciudad de Salta. Y el que quiera volver a San Lorenzo, si viene del sur, del aeropuerto, por ejemplo, va a ir por esa rama y luego va a tomar un... que ahora después te lo voy a mostrar, va a tomar un pequeño desvío que hicimos, muy corto al costado de la rama, que te vuelve a llevar a Ruta 28. Lo mismo cuando después de la Ruta 28 pasás por la zona de los puentes, el que viene de Salta y quiere ir hacia la zona sur, al aeropuerto, por ejemplo, o a San Lorenzo Chico, va a empalmarse por uno de esos desvíos nuevos pavimentados a las ramas que ya existen y va a volver a tomar autopista oeste. Ya sola la gente cuando venga el martes, porque este corte lo vamos a hacer el martes al mediodía, va a tener banderilleros, va a tener tachos con indicadores, carteles, que le van a indicar por dónde tienen que circular. ¿Esto cuánto tiempo va a llevar, ingeniero? Bueno, esto va a llevar aproximadamente hasta fin de año, porque nosotros lo que queremos hacer es hacer ese terraplén de subir al puente, a los estribos que están ahora, para allá, una vez que el puente esté terminado, con las vigas, las losas, el tablero principal, los autos van a volver, ya van a poder subir al puente y agarrar los dos rulos que están dentro del campo del Ejército para retomar hacia Salta o hacia San Lorenzo. Perfecto. Bueno, Rubén Barbie, el ingeniero Jorge Macedo los está escuchando, si quieren hacer alguna consulta. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos allí en la obra para poder entender un poco más. Para pasar el limpio, entonces, el primer corte va a ser en la rotonda de la Circunvalación, todavía los carteles que están cerca de la rotonda del San Pablo, eso habrá que esperar un poco más. Exactamente, Barbie, esto es importante que la gente sepa que lo que se va a hacer el martes es un desvío en la zona de la intersección de Circunvalación Oeste con la Ruta 28, o sea, donde se está construyendo el puente que va a comunicar la Circunvalación Oeste con la nueva Circunvalación que atraviesa el Ejército. Lo que es los desvíos del Colegio San Pablo, los de la rotonda del Colegio San Pablo, eso se van a hacer en la semana del 13 al 17. O sea, van a coincidir. Lo que se hace ahora a partir del martes es un desvío en la zona de la rotonda que hay hoy en el puente nuevo que se está construyendo. Bien, a ver, eso es lo que se está haciendo ahora. Me imagino que tienen previsto la cuestión de presencia policial, presencia de tránsito para bajar la velocidad de los vehículos, porque del relato que estamos haciendo lo que más me preocupa, lo que veo con preocupación es la velocidad de circulación de los automovilistas por esa zona. Están acostumbrados a ir muy rápido. Sí, así es. Nosotros ese día, el martes, vamos a tener apoyo de la Policía Vial, de tránsito, la misma gente de la empresa constructora, gente de vialidad, que va a estar bastante antes de donde viene el giro a la derecha. Supongamos que tú vienes de San Lorenzo hacia Salta y te vas a tener que abrir por las ramas que actualmente hoy la gente agarra para ir al aeropuerto, para ir a San Lorenzo Chico. Ahí va a haber gente avisando con conos, con tachos, con luces reflectivas para que la gente se ubique. Esto con dos o tres días que suceda, ya la gente se acostumbra y empieza a ubicarse en cuanto al sentido de estos desvíos. Y como siempre, le pedimos prudencia porque la gente, yo ya se los dije varias veces, sigue con la misma velocidad que llevaba y en este periodo, en estos dos años que vamos a estar construyendo todo este sistema de circunvalación y bajo nivel, la gente va a tener que ir más despacio porque si no va a haber accidentes que es lo que no queremos tener que lamentar luego. Ingeniero, ¿cuánto va a durar esta obra en la rotonda de la circunvalación? Digo, ¿va a haber un momento en que va a estar abierto rotonda del San Pablo y también circunvalación oeste? Las dos. Así es. Nosotros calculamos que este trabajo que estamos haciendo ahora de desvío en la zona del puente nuevo va a durar hasta fin de año porque lo que pensamos hacer, ustedes habrán visto que a los costados de este puente se generan cuatro rulos. Si vos lo ves de arriba a la figura, que ya les voy a mandar un esquema para que la gente se ubique, porque todavía hay gente que no se ubica como el sistema. Todo puente elevado sobre una traza doble lleva cuatro rulos y cuatro ramas, que ya les voy a explicar qué son las ramas y los rulos para que ustedes sepan y lo puedan explicar. Pero lo que se pretende es que si uno viene, por ejemplo, de circunvalación oeste y quiere ir hacia San Lorenzo, tiene que girar a la izquierda. Ese giro a la izquierda no lo puede hacer. Uno siempre gira a la derecha porque no invade el carril contrario. Pero si querés ir para la izquierda, tenés que invadir el carril contrario. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros vengamos de zona de San Lorenzo, chicos, del aeropuerto, y queremos ir a San Lorenzo, vamos a tener que pasar por arriba de ese puente nuevo que estamos haciendo sobre la 28, y luego sí girar a la derecha para tomar uno de esos rulos, bajar de nuevo a la 28 y pasar por debajo del puente yendo hacia el oeste. Lo mismo si alguien viene desde Salta, cuando pase el puente, en este caso vos querés hacia la izquierda, hacia el aeropuerto, por ejemplo, venís desde el centro hacia San Lorenzo, vas a pasar por debajo del puente, vas a retomar un rulo que va por el campo del ejército, y subís por el puente nuevo este y te vas para el sur. Eso va a pasar, calculamos nosotros, en noviembre de este año. O sea que ahí ya suspenderíamos este desvío por las ramas y esto que estamos generando ahora. Parecido a lo que hay en la zona de la Católica. Exactamente. Sí, sí. Bien, dejemos... Bueno, si ustedes ven, en la zona de la Bolivia, intersección con Avenida Paraguay, que es donde se va a unir esta autopista, luego de cruzar el ejército, ahí se ve la autopista que tiene solamente dos rulos, los dos rulos quedan para el lado del club universitario, para el oeste. Exacto. Los dos rulos quedan hacia el este, no se hicieron, porque por ahí pasaba el acueducto del Huayco, y se van a hacer ahora, forma parte de esta obra en general que estamos haciendo ahora. Se completan esos dos rulos. Ahí ya quedarían formados los cuatro rulos más las cuatro ramas. Bien. Ingeniero, dejamos un minutito de lado esta etapa de la obra y vamos a la Rotonda del San Pablo. ¿Nos repite la fecha en la que comienzan las obras en la Rotonda del San Pablo y cómo se tienen que organizar los salteños que vienen de San Lorenzo, de la Circunvalación y entran a la ciudad, y los que tienen que ir a los barrios que están vecinos? Que vienen de Granburg, por ejemplo. Los que van a Granburg. Así es. Bueno, a partir de la semana del... O sea, el martes ya queda claro que lo que se hace es un desvío previo a la Rotonda del San Pablo. Bien. Y la semana siguiente, la semana del lunes 13 al viernes 17 de junio, probablemente el día 14 ya se corte y se generen los desvíos en la zona de la Rotonda del San Pablo. Ahí los vehículos que vengan desde San Lorenzo hacia el centro van a tomar por la prolongación de la Arenales, la que construimos paralela a la 28, viniendo de la Shell. Habrán visto ahí que se pavimentaron dos trazas que coinciden con la Arenales, que entran, digamos, lo que antes era el campo del ejército y empalman con la 28. Y los que vienen desde el centro hacia San Lorenzo también van a subir por Arenales y en vez de llegar a la Rotonda del San Pablo, van a pasar de largo por la prolongación de la Arenales para buscar la 28. O sea que la congestión de tránsito que se generaba ahora en la Rotonda como consecuencia de los semáforos, porque la gente que va del centro hacia San Lorenzo y de San Lorenzo al centro, tiene que llegar a la Rotonda. Y ahí el semáforo impide el paso de la gente que va de Gran Burra a Arenales o de la Arenales hacia el Gran Burra. Eso ya no se va a generar, esa congestión de tránsito, porque los autos van a pasar sin llegar a la Rotonda donde están los semáforos. Los que vengan desde San Lorenzo y quieran entrar al Gran Burra van a poder seguir circulando por el costado de la 28, paralela a la ciclovía que va por el San Pablo y entrar por la Avenida Sabio. Eso no se va a cortar en ningún momento. O sea que la gente que va a dejar a sus hijos en San Pablo o quiere llegar al centro cívico Gran Burra, va a poder seguir entrando por donde se entra ahora. Lo que sí vamos a necesitar es que la gente cuando salga del Gran Burra hacia el centro, ya no puede volver a Ruta 28, sino que va a tener que llegar al centro por Avenida San Martín, buscando dentro del Gran Burra, pegado a la Avenida San Martín, se baja por el centro cívico del Gran Burra, la Casa de Gobierno. O bajar por lo que nosotros identificamos por la bajada de Cable Express que llega hasta San Cayetano. Ingeniero, por último, la fecha de finalización de la obra, ¿cuándo la vamos a ver completa, completa y terminada a los salteños? A toda la obra completa va a estar a finales del año que viene, pero acordate que esta obra incluye la circunvalación dentro del ejército, dos puentes dentro del ejército para que todos los vehículos militares puedan pasar de un lado hacia el otro, porque el ejército ahora va a quedar dividido en dos. Consiste también en terminar los dos rulos de Avenida Bolivia, consiste en el bajo nivel en la zona de la Rotonda de San Pablo, incluye también la repavimentación completa de la traza de la Ruta 28 desde el Puente de San Lorenzo hasta el Templete San Cayetano. Y ahora también se agregó la construcción de la Avenida Libertador hasta la salida por Gimnasitiro, por este distribuidor de la autopista. O sea que uno va a poder ir desde el distribuidor ahí donde está el Club de Gimnasitiro de Rugby y salir a la zona del Gran Burra por la Avenida Libertador. Y todo esto lleva también dentro del ejército la construcción de una ciclovía y toda iluminación LED, o sea, te podés imaginar que es una obra enorme que tiene 24 meses de plazo, que va recién en el mes 8 y que descontando los periodos de lluvia de estos dos años se va a ir tal vez a 30 meses. Pero bueno, va a cambiar totalmente todo lo que es zona oeste, noroeste de la ciudad. Ingeniero, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y estaremos atentos el próximo martes al comienzo, a las primeras pruebas de cómo va a funcionar este desvío de tránsito. Bueno, y yo lo que les agradezco a ustedes es que siempre están atentos con este tema y pedirle de nuevo a la gente paciencia. Todos sabemos que una obra de este tipo, de tal envergadura, genera muchísimos inconvenientes. Pero bueno, la idea principal es tratar de mejorar todo este tránsito caótico que se da en esta zona, sobre todo en las horas pico. Esto va a mejorar muchísimo el flujo vehicular hacia el norte de la ciudad, va a descomprimir la zona de Avenida Arenales, de Avenida Bolivia. La misma circulación sobre la Ruta 28 se va a mejorar. Y saber, y además también la gente tiene que saber, y va a tener que empezar a buscar alternativas para llegar hasta el centro, que yendo por Tres Palmeras, por Atocha, por San Lorenzo Chico, cruzando del autopista oeste y yendo hacia el este, digamos, hacia la capital de Salta, pueden haber otras tres alternativas más, digamos, para llegar al centro. No siempre buscar la Avenida 28, sobre todo ahora en el periodo de la obra.